Una joven rusa fue despedida de su trabajo y lo más desafortunado es que la separación laboral no estuvo relacionada con su desempeño, sino con su identidad y su vida personal, pues sus superiores le pidieron que se retirara luego de que se enteraron que había participado en un concurso para ser conejita de Playboy en su país. De acuerdo con un medio local, Ana Anufrieva, de 27 años, era funcionaria de la Administración Pública, aunque no se especifica qué puesto desempeñaba o en qué dependencias laboró, hasta el momento en que tuvo que renunciar luego de que fuera acusada de atraer atención negativa por las fotografías en las que aparece con ropa interior. La presuntuosa cosplay de 19 años, Belle Delfine, está vendiendo frascos de agua con las que se baña por la módica cantidad de 30 dólares. Y para sorpresa de muchos, el producto se agotó en tan solo unos días. Mari Belle, como es su nombre real, anunció a través de su cuenta de Instagram que el rumor del agua es cierto, ha tenido que bañarse mucho, pero no es para beber, sino solo para el uso sentimentales de sus seguidores. Sin embargo, el inusual producto tuvo tanto éxito que la influencer ha prometido que habrá muchos más disponibles, aunque confesó que en los últimos días han sido muy extraños al tener que tomar tantos baños. Uy, pobre. Además de por el maltrato al que muchas veces se ven sometidos los animales en cautiverio, la razón por la que gobiernos de distintos países han prohibido el uso de animales en espectáculos como los circos es la propia seguridad tanto de los actores como de los espectadores. Sin embargo, estos siguen existiendo en muchos lugares del mundo y por tanto siguen dejando víctimas fatales. Esta vez se ha dado a conocer la muerte de Ettore Weber, un italiano reconocido como uno de los mejores domadores de tigres en toda la orbe, que a pesar de su experimentada carrera no ha logrado salvar su vida ante el ataque de uno de los felinos con los que trabajaba.